La realidad es que la crisis climática ya es absolutamente irreversible y entonces la educación ambiental significa empezar a entender el siglo en el que estamos. Nos propusimos con la ministra un primer objetivo de articular esa movilización de educación ambiental para trabajar en un movimiento poderoso que pueda llegar a muchos más ciudadanos, actualizar participativamente la política de educación ambiental, trabajar desde la escuela rural como un nodo para generar comunidades de conocimiento. Este país no ha actualizado su política nacional de educación ambiental en 20 años, pero en 20 años el mundo sí ha cambiado mucho. Esta articulación nos va a ayudar a delinear una serie de acciones que ponen la escuela en el epicentro de esta transformación. Colombia se propone ser una potencia mundial de la vida y la escuela, la institución de educación superior, la universidad deben ser ese epicentro. Esperamos en un gran foro nacional que nos permitan entregarle al país una nueva política nacional. Que las acciones que están desarrollando en cada institución, en cada establecimiento educativo, nos va a abrir el camino para garantizar entonces que si vamos a desarrollar acciones colectivas para tener agua en los territorios que más lo necesitan, que sea la escuela ese lugar. En el Plan Nacional de Desarrollo nos comprometimos a garantizar que por lo menos en 5.000 instituciones educativas vamos a avanzar con esta apuesta de formación integral y esto está anclado a un compromiso del Ministerio de Ambiente de garantizar que eso está en 13 territorios priorizados, en donde se aprende, pero también en donde se construye esa comunidad de transformación y de cuidado del territorio. Colombia, potencia de la vida.